Los problemas legales de Meghan Markle con su media hermana Samantha Markle están lejos de terminar, dijo un comentarista real. Meghan Markle está siendo demandada por difamación por su media hermana Samantha Markle después de que la duquesa de Sussex dijera que era hija única durante su reveladora entrevista con Oprah Winfrey. Meghan mantuvo su declaración y dijo que sus comentarios estaban destinados a ser una declaración subjetiva de sus sentimientos. Los abogados de la duquesa presentaron su caso en documentos legales presentados en Florida en medio de un arrojando una luz sobre lo que viene a continuación. El editor de entretenimiento Peter Ford le dijo a Sunrise's Morning Show, Nos ha dado mucho material, seamos honestos. Y aún no ha terminado porque este es un caso en el que Samantha Markle, quien por supuesto es la hermana que ella misma ha tenido un perfil, ella está presentando este caso de difamación como resultado de lo que se dijo en la entrevista con Oprah y también de los detalles combinados en el libro de encontrar regalos y encontrar la libertad que salió sobre los dos juntos, el deslizfroidiano. Pero de todos modos, entonces tomemos este agarre y tengamos una idea de qué es lo que molesta a Samantha. Estos son los dos de la espantosa pareja con Oprah Apri. Durante la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle dijo, Crecí como hija única, lo que saben todos los que crecieron a mi alrededor, desearía tener hermanos. Me hubiera encantado tener hermanos. Quiero decir, la última vez que la vi debe haber sido hace al menos 18 o 19 años. Y antes de eso, 10 años antes de eso. Peter Ford explicó más tarde, Entonces, lo que Samantha está diciendo es que presentó esta historia de que no fue muy bien tratada cuando era niña y la obligaron a salir y hacer trabajos horribles solo para ganar dinero, casi viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!